Hola gente que tal, bienvenidos a nuestro canal, a mi canal, a su canal, Frank Austral El día de hoy, el día de hoy me encuentro en un lugar bastante agradable De mi municipio, o este municipio Y quería comentar lo que es un posible tema que a algunos les puede pasar En el tema de hoy, lo que quería hablar con ustedes hoy Es cuando estás en el lugar que no quieres estar Creo que algunos pueden sentirse identificados Ya sea porque están lejos de su país O están lejos de su familia O están lejos de sus amigos Así lo veo Me llama la atención Porque estamos en una fecha navideña Y paso que este video Sale hoy Porque hoy es mañana Y mañana es hoy Que loco, ¿no? Así es Pero en realidad quería tocar el tema Que les había comentado Porque esta pandemia realmente a nosotros nos trae una enseñanza Nos trae Un aprendizaje Nos trae Más fortaleza Porque si algo yo deseo para todos ustedes O para el mundo es que Este mundo vuelva a la normalidad Lo más pronto posible Y de todo esto saquemos Una enseñanza ¿Ok? Una enseñanza Creo que es lo más importante acá Creo que es lo más sincero Que cada uno de nosotros tendrá que sacar sus propias conclusiones O sus pensamientos y reflexiones O sus pensamientos y reflexiones De este año Completamente Que ha sido complicado Pero con enseñanzas como las que hice Menos mal Existen De alguna forma Los medios de comunicación Las redes sociales Como una forma de comunicación De saber de nuestros amigos Familiares La gente que queremos La verdad es que para mí Ha sido un honor Hacer cada video Cada uno de los videos Y ver como los disfrutan Que bueno Cuando estás en un lugar Que no quieres estar La gente al principio Cree que es un tema político O algo de eso Y no No lo es Es simplemente Pensando Te digo que hay gente Que estará Fuera de su país Acá O donde sea Pensando en su familia O inclusive Estando Muy cerca Y es que Puedes estar en tu casa Y lo que más desea Es estar con tu familia Con tu gente Que Pueden estar en otros lugares Y que realmente Cuando Hay una pandemia Y No hay aviones Estamos como separados Imagen esta fecha Como dije Es interesante esto Porque Yo los invito Que hagan una reflexión Cada uno Y me lo pueden dejar En los comentarios Que piensan De verdad Yo lo veo Por ese aspecto De De querer viajar Y estar con tu familia Y no poder Es difícil Es duro Pero sé que De esto sacaremos Un aprendizaje A pesar de que Es una navidad Algo extraña Y de que De alguna forma Aprenderemos Aunque aprendimos De una forma Un poco dura Porque hay seres Que ya no están Con nosotros Personas que ya no están Pero Valoren Eso es lo principal A todos nos pasa Somos humanos Y también Aprendemos Y sacamos Lo mejor De nosotros Ok Un mes Alegre Un mes Algo nostálgico Pero también Un mes De reflexión Así que Vean el video Y ustedes dirán ¿Qué hace Frank? Simplemente Quería colocarle Esto Para los que están afuera Música Navideña Y como les dije El día de hoy Es mañana El día de mañana Es hoy Porque Sencillamente El video sale mañana Que para ustedes Será hoy Valoren Disfruten Piensen Piensen Mediten Disfruten Reflexionen Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad A todos A todos Mis seguidores Al mundo A todos Realmente Espero que la pasen bien Ok Así que Así que Algo nostálgico Pero también Un mes De reflexión Así que Desde acá De este parque Me voy despidiendo Me voy despidiendo Y ya saben Reflexionen Piensen Si quieren Se suscriben Si quieren No se suscriben Si quieren Dan like El video Y si les gustó Excelente Háganlo Si no También Así que Cuídense Feliz Navidad Para todos Se les quiere